La historia del guardia ¿Cómo la historia del guardia? Es que eso le iba a decir Yo le pedí al guardia los fines de semana Que me pase por el hospital Imagínense Que me pasearan en el hospital Imagínense Y yo eso era como que Cuando estuve hospitalizada en el accidente ¿Qué tiempo estuvo internada? La primera vez, en los primeros nueve meses Como le digo, entraba y salía porque tuve algunas cirugías de columna Pero, o sea, les digo lo maravilloso de poder ver el mar Porque cuando yo estaba en el hospital Me acuerdo que le decía al guardia Que me saque a pasear Y solamente así Como ellos no podían llevarme afuera Solamente la puerta, literalmente la puerta del hospital Viendo para afuera Y yo eso veía así Y decía, ay qué bonito, ya quiero salir Imagínense Es feo, es feo eso Y uno estar encerrado es algo muy duro Estuvimos encerrados en la cuarentena también Fue algo muy difícil que nos cambió la vida a todos Yo subí de peso en la cuarentena Subí por ansiedad Subí también unas 15 libras Y ya las bajé ahora Haciendo deporte Y caminando más Porque gracias a Dios estoy recuperando la movilidad Gracias a todo el esfuerzo, la constancia Y a la tenacidad Y digamos a la necedad mía un poco De tener esa fe más allá de todo Y de creer que es posible en Dios Pero no solamente pedirlo Sino trabajar para que se cumpla Aún por todo lo duro que es Como usted dijo en antes Yo vivo sola, es verdad Ahora vivo sola Y es súper duro Ayer, hoy Estuve a punto de rendirme Y le cuento Así como que Por cosas chiquitas A veces uno Pero luego respira Y dice No, tengo que continuar Ya ni me acuerdo por qué De mañana algo pasó Y yo dije Ya, o sea Como que dije Será que Será que uno piensa así Será que Dios me está diciendo Que ya no tengo que caminar O que ya no tengo que esforzarme Y mejor me quedo quieta Pero no me puedo quedar quieta Entonces se me olvida Por eso digo Se me olvida Y cambio ese pensamiento No, se me olvida ese pensamiento malo Lo saco a un lado Y mejor me enfoco en lo positivo Que es los avances que tengo Lo que estoy ganando Y sobre todo el mensaje Que estoy transmitiendo a las personas De que todo es posible Y que podemos lograr Todo lo que nos propongamos Siempre y cuando trabajemos Pero duro, duro Por conseguirlo Y también Seamos buenas personas Y obviamente Confiemos en Dios Ya no me paro abuela Me despido Adiós No, no Si me paro abuela Voy a llorar Tienes que todas Viendo la imagen de la China ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es tremendo cuerpazo De la China Tremendo cuerpo De la China Es un cuerpazo De la China Mira ese pelo Estaba viendo Ah, es que iban a hacer Iban a hacer un hotel Pero ya no sé qué pasó Ahí quedó el hotel Ahí están las habitaciones Abogada Pero usted es una mujer fuerte Gracias a Dios Antes se la veo Una mujer de templo Una mujer fuerte Gracias a Dios Que no la milana nada Bueno, no, sí Obviamente sí O sea Sí Creo que el hecho De ser fuerte No significa Que no nos vamos A sentir tristes O no vamos A estar felices Creo que más bien Me hace más fuerte Aceptar esos sentimientos O sea Aceptar el sentimiento Que tengo en ese momento Y continuar adelante No quedarme enfrascada Si es algo negativo Pero si es algo Cambiarlo por algo positivo Siempre tener cosas positivas Para que uno mismo Se automotive Cuando se está bajando La energía Siempre uno debe tener Yo le llamo Como pequeños rescates Digamos Cosas que a uno Le guste hacer Cosas que a uno Le van a sentir bien Esas cosas O recuerdos Uno los debe tener Ahí listos Para cuando se le baje Un poquito la energía Tomarlos Y otra vez salir adelante ¿Te va a grabar el video de la chica? Sí, ahorita vamos a grabar Ya, pues saca el teléfono Aquí está el teléfono ¿Te va a grabar? ¿Cómo está su página? Roxy Riva de Neira Blog en Facebook Y en Instagram Roxy Riva de Neira ¿Y en TikTok? En TikTok Roxy Riva de Neira Pero ¿a dónde hemos hecho videos de TikTok? Usted me tiene que ayudar Para hacer unos bailes Ya, pero ya mismo Ya El fin de semana Ya mismo ¿Aquí decimos uno? Es que no alcanza Ya mismo ¿No alcanza aquí? Ay, ay, ay Ya un saludo para los seguidores De Tilín Tilín Chicos, los quiero mucho Quiero mucho a Tilín Tilín Es una persona excepcional Créanme que solo con Verlo uno ya sonríe Y eso de De ese tipo de gente Uno no se encuentra mucho en esta vida Así que Agradezcamos todos Agradezcamos a Dios Pidamos por su salud Para que siempre esté bien Y nos pueda seguir transmitiendo Estos mensajes tan bonitos Que nos alegran el día a día Saludos chicos Gina ¿Te quieres grabar un video? Ya Sí, sí, sí Ya, bueno Vamos a grabar De